La siguiente canción se la voy a dedicar Una canción que se la voy a dedicar solamente A los que entregan algún amor escondida por ahí Esta canción justamente se llama Escondidas Y esto es un video sin más La escondidas, amor escondidas No criticaste en mi vida Y no te espero que te quede Como lo dije hace un ratito Solamente los solteros con las manos ven arriba Los que nunca se van a casar Los que estamos de fiesta, algo con las manos ven arriba El que no me hace palmas Que se vaya a dormir a la casa, eh Palmas arriba, las palmas arriba Palmas, dale, 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 dale Palmas, palmas, palmas arriba Todas las cumbias con las palmas Sigue, 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 sigue Esto es en vivo Adivación Marilyn para todos ustedes Anda con respeto y con el cariño Así de más Jumia, jumia, jumia Nunca será mi mujer No tiene que ver ni lo sé Pero quisiera acordarte Que te eres de la mujer que está aquí Sábado a la tarde, a la vez Ay, siempre te esperaré Yo soy el papalote de tu marido Y el papalote de mi mujer Para hacer el amor Para matarse en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer Para hacer el amor Para matarse en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer A escondida Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer A escondida Amor, a escondida Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer Yaaaaa Yaaaa Yaaaa Yaaaa